¡Sí! 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 ¡Mejor de noche! ¡Mejor de noche! ¡Mejor de noche! ¡Mejor de noche! Aquí estamos con Conrad, Rosane, Ezequiel, Paquito, Araceli y Lucas entonces para jugar esta ruleta. A full hoy tenemos los dos máximos importes que van a participar y a jugar del rápido y furioso que está como loco hoy. Tenemos pocas pulgas también. Y saludos de cumpleaños que vamos a grabar con Bebé. Bueno, bienvenidos, ciudad de Basta. ¿Qué tal, Conrad? ¿Cómo le va? Bien, ¿usted? ¿Bien, maestro? Bien, bien. Me encanta. Le ha tocado una bola musical a usted y a todos que tiene que ver con el pop latino de la década del 2000. Mirá todo lo que te dije. Pop latino del 2000. Millennials, digamos, millennials. Entendido entonces. Y dice así, una canción de Juanes del año 2004 por 12.000 pesos. ¡Tiempo! Abrime la ventana, Barrilete, que hace calor. No, no la tiene. Vamos a ir a la segunda chance. Por 6.000 pesos, el título de la canción es La camisa negra. Tengo la camisa negra. Sí, la tiene. Sí, verdad. Porque negra tengo el alma. La dijo casi que bien. Si la cantara sería mejor. La canto, ¿cómo? Y claro, por 1.000 pesos más. Conrad, a ver. Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Dale, Juanes, ponela, cantala. Se llevó 7.000. Porque negra tengo el alma. Yo porque perdí la calma y así pierdo a caminar. Muy bien, Conrad. Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. ¡Esa! Muy bien, excelente. Señorita Rosana, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué dice? Todo bien. Bienvenida a la Argentina. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir con una canción de David Lisbeth del año 2002. Tiempo, por 12.000 pesos. Por 6.000 pesos, segunda chance. La canción se llama Ave María. Ave María, ¿cuándo serás mía? Ave María, si te quisiera todo... Empieza en los quilombos, ¿cómo? Ave María, ¿cuándo serás mía? Ajá. Si me quisieras todo... Todo me... No la puedo ayudar. Ave... No la puedo ayudar. No la puedo ayudar. Está muy cerca. Cantásela, David, por favor, es todo tuyo. Ave María, cuando serás mía, si me quisieras todo te daría. ¿Me entiendes? Ave María. Era muy puntual. Si me quisieras todo te daría. Sí, no me salía. Porque si me quisieras todo me daría es como para él solo. Sí, es verdad. Sería horrible. Bueno, no pudo ser. Estoy muy exigente hoy, me dijo el oráculo. Por favor, los jueves ponete exigente. Ok. Duro, duro. Durísimo, me dijeron. ¿Sekir, cómo le va? Buenas noches. Bien, buenas noches. Bienvenido. Lo veo bien, lo veo pronto para esta canción de Shakira del año 2001. Por 12.000 pesos, tiempo. Shakira, Shakira. Segunda chance. La canción se llama Suerte, por 6.000 pesos. Shakira. Contigo, mi vida, quiero vivir la vida. Sí, señor, correcto. Ahora el tema es que la canten, ¿no es cierto? Tirame el tono así. Tirale el tono. ¿Quién dice? Tirame. Tirame el tono. Si le tiro el tono, le tiro todo. Le voy a tirar el látigo, señor. One, two, one, two. Ah, what the hell. No, no, no. Gracias, Leif. La prueba de sonido. No, 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 no sé. Tirale sale. La tengo ahí igual, ¿eh? La tiene ahí. La tengo ahí. Shakira también lo tiene ahí. A ver, Shakira, mostrárselo. Quiero vivir la vida. Quiero vivir la vida. Yo no lo hubiera sacado. No soy un fan de Shakira, no lo hubiera sacado. Así que lo comprendo, Ezequiel, no se preocupe. Sumó 6.000 por las letras, pero no sumó 1.000 más por la canción. Vamos a ver cómo le va a Paquito. ¿Qué dice, Paquito? Todo bien, Leo. ¿Bien, maestro? Bien, bien, bien. Concentrado. No lo veo que esté del todo convencido de que está bien. No, más o menos. Te mentí un poco. Bien, bien como quien dice. Estoy como el tuje, pero bien. Dice así. Creí a ver si me podría robarte un segundo ahí. Ah, que ya me está chafando la letra. Bueno, no, entonces hablamos después. Talía 2002 tiempo, va. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Me dijo la letra, pero la tiene que cantar. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿Qué cancha? ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿Vas a acordar? Paquito, usted está loco. Me parece que la metí joya. ¿A quién le importa lo que yo diga? ¡Correcto! ¡A quién le importa lo que yo haga! ¡A quién le importa lo que yo diga! ¡A quién le importa lo que yo diga! ¡Es de cancha! Paquito es de cancha, Paquito es de cancha. Muy bien, excelente. 13 mil pesos entonces como completo. ¿Cómo le va a la Selly? ¿Qué dice entonces? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Se iba a notar usted igual para jugar y cuando vio el reemplazo de Blanquita dijo, bueno, me mando ahí también. Y bueno, sí, hay que ayudar. Muy bien. ¿Cómo ha visto la participación de su novio hasta acá? Bien, un poco flojo. Un poco flojo. Bueno. ¿Él es un poco flojo en todo o es un 10 en todo? ¿Cómo? Acá Dani va a una música, si querés, un poco más intimista. Bueno, eso es depresivo, Daniel. Bueno, eso es rock and roll, Daniel. Ahí está. Es por ahí, ¿eh? Ahora sí nos lavamos de dientes. Sí. ¿Cuál es la pregunta? Ah, bueno. La pregunta es... Estaba viendo el juego. Si solo está flojo. Bueno, sacale todo, por favor. Sacale. Sacale, que no vea el juego, si no. Ahí está. Le preguntaba si acá estuvo flojito, si suele ser flojo en otros aspectos de la vida. Ah, no, es lo más. Es lo más. Es lo más. Ay, qué lindo. Qué lindo. Para mí amerita un bailecito. Para mí amerita una bachatita, ¿o no? Una bachatita. Sí, por favor, ahora. Por favor. Si son tan amables. La pareja bachatera, profesores de salsa, de bachata, de merengue, de chachá. Se conocieron bailando. ¿Qué dientes? ¿Tambor? 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 Mirá, ¿eh? ¿Tambor? Esto es benísimo. Son profesionales, viejo. Mirá cómo se emociona Barrilete atrás y también baila. ¡Epa! Dale, bombe, dice. ¡Bombe, sí! ¡Bombe, sí! ¿Tambor? 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 Muy bien, chicos, los dos. Muy bien. Qué lindo que lo hacen. Se les cajetó un poco. ¿Cómo? Me descalabro un poco todo. Se les cajetó un poco. Sí, bueno, por los micrófonos. Muy bien los dos. Excelente. Me encanta la sensualidad que tiene la bachata. Sacate el... Bueno, ahora sí. Le quedó un poquito de rush. Pero no importa. Se le va. Araceli, ¿estamos listos? Tiempo, vamos. Ahora sí. Le ha tocado una canción del 2000 de Ricky Martin. De Ricky Martin, justo. Ricky Martin. Nunca me falta, quiero más, más, dame más, libertad. Bueno, 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 bueno. No pida todo junto. No pida todo junto que se lo van a conceder. No, no es como la dijo usted. La canción se llama... La verdad que... A ver, ¿me la repite como dijo? Nunca me basta, quiero más, más, dame más, libertad. Dame la libertad. Ah, ahora sí. Dame la libertad. Correcto, señorita. No hace falta que le dé la segunda oportunidad. La disco completa. ¿La sabe? Te la debo, eh. Esta te la debo. Yo tampoco me acuerdo la melodía de esta canción de Ricky. Bueno, perdimos. A ver, Ricky, cantásela vos, dale. Ah, es muy bien. Ah, está bien. Sí, es una parte polémica igual, ¿no? Chicos, chicos, están drogados a la hora de hacer la voz. O sea, quieren perjudicar a mi hija. Hay gente que viene a la rueda. Decí que la chica lo acertó, pero es una canción que ni Ricky, Ricky no se acuerda la letra. No. Ricky Martin dice, esto es mío. Y dice, no, esto es de Ricky Iglesias. Se lo da otro. Ah, es verdad. Qué bárbaro. Por favor. Dice que le... Ah, dice que le dimos la pista de dame más cuando la primera vez la dijo mal. Así que son 6.000 más nada. Sí, claro. Está muy bien. Porque le pusimos dame más en el título y usted ahí replicó y la dijo bien desde ahí. Así que para ser justo con el resto, suma entonces 6.000. Su novio, Lucas. ¿Cómo le va, Lucas? ¿Bien? Muy bien. Le ha tocado una canción de Miranda y dice así. Tiempo. Del año 2004. Tienes el don con el cual, con el... La canción Segunda Chance se llama Don. Tienes el don de curar este mal, es un solo, es la guitarra de la guitarra. Sí, señor. Sí, claro. Perfecto. 6.000 pesos también se había trabado bien al principio, pero con el don, viste. Y bueno, la quiere cantar, la conoce, ¿no? Tienes el don de curar este mal, es un solo, es la guitarra de la guitarra. ¡Muy bien! Por ese lado, por favor. Es el don de curar este mal, es un solo, es la guitarra de la guitarra. La disco bien, ¿eh? Muy bien. Está para Elipino. Baile y canta, es completo. ¿Cómo? Baile y canta. Baile y canta, bueno. Elipino. ¡Sí! Por fin me encuentro con colegas, podemos hablar el mismo idioma, ¿no? Ah, bueno. Gente que bailamos, cantamos, hacemos humor. Artistas. Artistas, lo que llamamos artistas, ¿no? Lo que falta en este país, artistas. Como Carmen Barbieri. Exacto.